¡SUSCRIBETE! Allá Allá está, allá está, allá está Diego, de nuevo, segundo instante Guaviche, 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 báñale la presión ahí Ahí, 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 ahí está yendo, ven No, 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 no No está No se le ve, no se le ve, pare, pare, pare No se le ve, no se le ve, pare Está alargado, ven Ahí está Ahí está, ahí está Está muy pequeño No Ahí, 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 derecho, derecho, derecho Cuadito, cuadito ¿Dónde está? Que así no se le vea la luz Ahí, 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 mira, ahí, ahí ¡Fácil, men! ¡Fácil, men! ¡Ahí está! ¡Pero no entra aquí, Ramírez! Sí, eso, sí, eso Dale más cerquita, ahora yo me voy Trate de ir por dentro del pez No entro también, hermano Si hubo el agua... ¡No, cierto! Creo que hay que cuidar, el pez está nadando también Dale así, con el centro del bote, pase el pez así Pero ahí se va por el lado, hermano Eso, sí, sí Mira, mira, me escucha, está queriendo reaccionar No, pero ya va para morir eso Ahí, ahí, dale por centro, eso, ahí, Ramírez Ya a diario Ahí está, todo tuyo, tranquilo, suave, Zulema La hierba Ya la tiene, Diego, ya le tiene, ya le tiene Cozale, cozale, ya vio Ya la ru known, great make me ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Holy sérén! ¡Mira, grandote, man! ¡Wow! ¡Huy!